¡Gracias! 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 ¡El camarasa! ¡El camarasa! ¡El capitán! ¡El capitán! ¡Es muy seguro! ¡Es muy seguro! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Es mucho despacio! ¡El chico lo hace! ¡Claro! ¡Es que tienen fuerza de sobra para cambiar! ¡Vale! 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 ¡Ey pero si lo han hecho! ¡Das es muy bueno! ¡Aleks. ¡Aleks. ¡Claro! ¡Vale. ¿Cómo ha sido el gol? ¿Qué me lo he visto? ¿Qué me ha dado por ahí a poco? ¡Gol! ¡Gol! Es que yo, como he visto a alguien, en el segundo palo... ¿De dónde estaba? ¡Gol! 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 mUy bien! Que la próxima fruta... ¡Gol! ¡Guilo! ¡Gol! 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 a Unde en una... Eh... ¡Gracias! 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 ¡Sigue David! ¡Arriba Peque! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Le haga salto! ¡Le haga salto! ¡Le haga salto! ¡Le bata! ¡Le bata! ¡Aquí! Si le faltan tres metros para la isoaria, si va a ir a comer allí y es un hijo. ¡Vamos, vamos! Trabaja, Arón, trabaja, 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 Arón, trabaja. ¡Vamos, Arón! 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 ¡Ay, ahora! ¡Ay, ahora! ¡Sigue! ¡Sigue, tú! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ah, fue làß, mío! ¡Buenas, Peque! ¡Buenas, Peque!